Para mí es una gran oportunidad, igual que para todos los jóvenes que hacemos parte del Instituto. Creo que eso nos va a abrir muchísimas puertas y esta es la paz a la que le estamos apostando. Poder contar con una libreta militar que nos abrirá muchas puertas a nivel laboral y como decía el general Mejía hace un rato, esa es una llave, una llave para seguir abriendo puertas que nos permitirá seguir construyendo un futuro próspero. Yo creo que el futuro de nosotros lo labramos nosotros mismos, nosotros mismos somos quienes tomamos las decisiones para lograr un mejor futuro. Hay personas que pueden tener el acompañamiento de su familia, si sean muy adineradas, pero sus decisiones son las que los llevan a tomar caminos diferentes. El no tener papás es una cosa que nos enseña a ser muy guerreros en la vida y eso lo agradezco mucho porque eso me ha hecho cada día más fuerte, me ha hecho una persona madura, me ha ayudado a superarme de una forma impresionante. En estos momentos estoy haciendo el bachiller, me encuentro en el grado décimo haciendo técnico en sistemas y pienso hacer el tecnólogo para entrar a la universidad y pues terminar mi carrera universitaria. Bueno, dentro del marco de un convenio que firmó el comandante del ejército con el Instituto Comandante de Bienestar Familiar aquí regional Bogotá, hoy le dimos la direta militar a 107 jóvenes, como lo dijo el señor comandante del ejército, esta es una llave de oro que le va a abrir muchas puertas a estos muchachos en el campo profesional, aspiramos a hacer estas mismas jornadas en todo el país, aspiramos que este convenio que es solo con la regional Bogotá sea a nivel nacional, ya estamos haciendo los contactos con la directora nacional para que podamos llevar esta misma jornada a todos los rincones del país. Ver a todos estos muchachos que por cosas del destino han llegado acá al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y toda esa transformación que ha hecho el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, todos estos muchachos vemos que están cursando, terminando su bachillerato, terminando ya sus carreras universitarias. Bueno, esto para nosotros es de verdad un logro maravilloso, estamos muy contentos en el Instituto porque implica grandes avances, no solamente en este caso que logramos la entrega de las libretas militares a 108 de nuestros hijos, sino porque implica una gran cantidad de opciones, a partir de este convenio vamos a poder aunar esfuerzos para trabajar por la familia militar, por las comunidades más vulnerables, vamos a llegar a sitios donde normalmente no lo podemos hacer de manera conjunta, entonces es una situación que nos hace mucha ilusión y estamos seguros que vamos a tener grandes beneficios. La libreta militar para ellos significa la apertura de grandes puertas, es la posibilidad de acceder más fácil al mundo laboral, pero además también la posibilidad de acceder a beneficios en instituciones educativas a las que seguramente ahora van a poder acceder sin barreras. Yo siempre he visto al ejército con muchísima admiración, muchísimo respeto a nuestros héroes de la patria, muchísimas gracias por representarnos y por ser nuestros héroes, de verdad que es un privilegio. Nosotros en algún momento nos olvidamos de ellos y creo que ellos en este momento están llevando a cabo una función muy importante que es protegernos, proteger es el nuevo país, están trabajando por la paz y este es el momento donde debemos agradecerle todo lo que hace por nosotros. Estoy muy agradecido con todos los soldados que hacen parte del ejército colombiano, pues no es una tarea fácil ser soldado. A los hombres y mujeres del ejército nacional un agradecimiento enorme, como todos los colombianos, por su labor, por la misión que cumplen y por supuesto decirles que aquí está el instituto para trabajar por el bienestar de todos ellos y de sus familias. Héroes Multimisión, nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional.